¡Hola! Y bienvenidos a El Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy te voy a contar un poco sobre la historia de Neymar. Esta estrella del fútbol nació el 5 de febrero de 1992 en Mogui das Cruces, Sao Paulo, Brasil. Comenzó a jugar fútbol a una edad temprana y se unió a la Academia Juvenil del Santos FC, cuando tenía solo 11 años y después de allí su vida cambió para siempre. Pues quédate hasta el final del video porque te vamos a contar las cosas que no sabías sobre su vida y mucho más. Y si te gusta el video no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Actualmente Neymar Jr. tiene 31 años, en 2023. Neymar es un futbolista brasileño. Juega como delantero y está considerado como uno de los mejores jugadores de su país y del mundo de la última década. Destacó como goleador y como armador de juego. Debutó y jugó entre 2014 y 2017 en el Santos de su tierra natal. Tuvo un breve paso por el Barcelona y en 2017 lo compró el Paris Saint-Germain, ostentando el récord del pase más caro de la historia, 222 millones de euros. Es uno de los referentes de la selección de su país. Es el jugador más buscado y mejor pagado en publicidades. Fue la cara de Nike y luego se mudó a Puma. Es uno de los futbolistas más seguidos en sus redes sociales. En Twitter cuenta con 12 millones de seguidores. Ha sido comparado con Pelé y muchos lo consideran su sucesor. Aquí daremos un breve paseo por su vida. 5 de febrero de 1992. Nació en el municipio brasileño de Moguidas Cruces, perteneciente al estado de San Pablo, en el seno de una familia humilde. Su nombre completo es Neymar da Silva Santos Jr. Su padre es un exfutbolista y despliega un rol crucial en la administración de su carrera. Desde pequeño demostró interés por la práctica de fútbol jugando en las calles y también en fútbol sala. 2003. Se mudó con la familia al municipio de San Vicente, donde jugó en las divisiones inferiores del club portuguesa Santista. Poco tiempo después se sumó al Santos. La mejora financiera de la familia, gracias a los ingresos que logró, les permitió comprar una casa situada al lado del Estadio de Santos. Su salario, sumado a los patrocinadores, cambiaron su situación económica de muy mala a excelente en poco tiempo. Fue contratado por Nike, Panasonic, Red Bull, Volkswagen, Claro, Unilever, Grupo Santander, entre otros. 2009. Debutó en el Club Santos de Brasil. Jugó hasta 2014. Se formó en el equipo, en las categorías juveniles, hasta que dio el salto al equipo mayor y, por ende, a jugar en la Liga Brasileña de Primera División. Ganó tres campeonatos paulistas, una Copa Libertadores y la Copa de Brasil. 2010. Jugó por primera vez con la camiseta de la selección nacional. 2011 recibió el premio Puskas que entrega la FIFA al autor del mejor gol de la temporada. También recibió el premio futbolista sudamericano del año y lo repitió al año siguiente. Salió campeón del sudamericano sub-20 con la selección de Brasil. Fue padre de un niño al que llamaron David Luca con su mamá. Al momento del nacimiento tenía 19 años y la madre 17. La pareja no se consolidó y se separaron. 2012 ganó la medalla de plata con la verde amarela. Fue clasificado en el puesto número 3, detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, como el jugador con mayores ingresos, según relevamientos de la revista Fútbol. 2013 ganó la Copa FIFA Confederaciones y fue distinguido con el Balón de Oro. Comenzó una relación sentimental con la actriz y modelo brasileña Bruna Marquesín, que finalizó en 2018. 2014 fue adquirido por el Barcelona de España. Integró el equipo hasta 2017. Conformó un inolvidable y efectivo tridente en ataque junto a sus compañeros Lionel Messi y Luis Suárez. Bajo el mando de sus goles y juego bonito, el equipo obtuvo varios campeonatos. La Liga Española, la UEFA y la Copa del Rey. 2016 resultó clave en la obtención de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 2017 Se sumó al equipo francés Paris Saint-Germain, tras un millonario e inédito pago de 222 millones de euros por su pase. En París también dejó su marca ganadora. Cuatro títulos de la Liga Francesa, dos Copas de Francia y dos Copas de la Liga. También fue elegido el mejor jugador del año. 2018 Se sabe que Neymar es un fanático del baloncesto y se le ha visto asistiendo a partidos y apoyando a varios equipos de la NBA. En particular es fanático de LeBron James y ha expresado su admiración por la estrella de Los Ángeles Lakers en varias ocasiones. En 2018, Neymar asistió a un partido de la NBA entre los Golden State Warriors y los Houston Rockets en Houston. También se le ha visto vistiendo camisetas de la NBA, incluidas las de James y Stephen Curry. Además, Neymar ocasionalmente ha publicado en las redes sociales sobre baloncesto y se sabe que participa en bromas amistosas con otros futbolistas que son fanáticos de este deporte. 2020 En septiembre de 2020, Neymar firmó una asociación a largo plazo con la empresa alemana de ropa deportiva Puma, poniendo fin a su larga asociación con Nike. Se informa que el acuerdo tiene un valor de alrededor de 25 millones de euros por año, lo que convierte a Neymar en uno de los embajadores mejor pagados de Puma. Como parte del acuerdo, Neymar se convirtió en el rostro de la división de fútbol de Puma y ha usado botas Puma en los partidos desde octubre de 2020. La asociación también incluye una variedad de colaboraciones fuera de la cancha, como Neymar Jr. Puma Collection, que presenta una línea de ropa y calzado. El acuerdo fue visto como un gran golpe para Puma, que ha estado tratando de recuperar terreno en el competitivo mercado del fútbol. El cambio de Neymar a Puma también coincidió con el lanzamiento de la nueva campaña Only Seek Great de la compañía, cuyo objetivo es promover la positividad y la confianza en uno mismo. Neymar ha ocupado un lugar destacado en la campaña, que se ha lanzado a nivel mundial a través de múltiples canales de medios. 2021 salió subcampeón de América. Perdió la final ante Argentina, que se coronó campeón del certamen. 2022 apoyó al presidente Jair Bolsonaro en su reelección y se opuso a la candidatura de Lula da Silva, que terminó ganando. Fue muy cuestionado por este apoyo. Muchos señalaron que detrás del mismo hubo intereses económicos por la condonación de una deuda impositiva que mantenía con el fisco. En diciembre de ese mismo año, fue absuelto por la Corte Española en un juicio por fraude y corrupción que se le inició en 2013 en el marco de su pase del Club Brasileño Santos al Barcelona de España. La demanda se la inició la empresa brasileña DIS por considerar que le habían ocultado el valor del pase, y por tanto, ellos dejaron de percibir la suma correspondiente por los derechos que tenían sobre el jugador. DIS es dueña de una cadena de supermercados en Brasil y aseguró que había comprado en el año 2009 los derechos del jugador, lo que implicó que recibiría, en una futura transferencia, el 40% de la venta. La Corte determinó que no se comprobó un contrato simulado, tampoco la voluntad de perjudicar a la mencionada empresa y que los casi 7 millones de euros que cobró DIS tras la venta fueron el equivalente a ese 40% del que era dueña. Por último, no olvidemos que ha llegado a estar entre los 10 más seguidos en Instagram. Con más de 200 millones de seguidores en Instagram, Neymar es uno de los más seguidos en la plataforma. Y hasta aquí llegó nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado la historia de Neymar Jr. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!